Bienvenidos al módulo 2, Planificación del Desarrollo Económico Territorial. Este módulo se desarrollará a través de dos unidades de aprendizaje. La primera unidad, Lineamientos y Políticas para el Desarrollo Económico Territorial. Tiene como objetivo de aprendizaje identificar los lineamientos y políticas existentes sobre desarrollo económico territorial a través de la revisión del marco normativo y legal para el reconocimiento de su incidencia sobre el desarrollo del territorio. La segunda unidad, Herramientas para la Planificación y Medición del Desarrollo Económico Territorial, busca que el estudiante esté en la capacidad de describir las herramientas de planificación y los principales indicadores del desarrollo económico territorial a través de la revisión y análisis de los indicadores existentes y establecidos en el marco de la ley colombiana para el reconocimiento de la importancia de la planeación en los procesos de desarrollo. Al finalizar la ruta de aprendizaje planteada para las dos unidades que conforman el módulo, el estudiante estará en capacidad de reconocer la importancia del marco normativo y de la planeación en los procesos de desarrollo en el contexto colombiano a partir de los lineamientos y políticas claves del desarrollo económico y las herramientas de planeación e indicadores que permiten la construcción de visiones de desarrollo. Te invitamos a que desarrolles con atención cada una de las actividades que se presentan en las diferentes estaciones de construcción de conocimiento y continúa disfrutando de esta experiencia de aprendizaje. Gracias por ver el video.